Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme en el rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta, están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color, la televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel, no se entera ni que el mundo la huerta. Yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero asuntos que queman, yo tan solo les digo que es un marjón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo, y quisiera ver al mundo de fiesta. Yo tantas chicas castradas y tantos tontos cantí, yo no sé si vivir dándoles cuesta. Yo quiero ver muchas más, revirantes por ahí, bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más, la alegría no es solo brasileña, no mi amor. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Solo quiero esta pena en mi corazón. Solo quiero esta pena en mi corazón. Solo quiero esta pena en mi corazón. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo quiero. Solo quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. No quiero, yo no quiero, yo no quiero. a decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener, si quieres ser un terrible barro, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener, si quieres triunfar con las mujeres, tienes mucho que llore por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener, si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o quieres inmortalizar, como como héroe, asesino, o semidiós, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Temazo, de una de las mejores bandas que hubo en Argentina, Manal, y ahora, una mujer, una mujer, una mujer atrás, bueno, vamos a charlar un poquito, con el primito, con mi primito, que era chiquito, chiquita la de Waldo, dijo uno, era chiquito, mi primito, chiquito, yo lo iba a ver, y venía a ver a los piojos, a ver si andan por ahí, a ver si andan qué hacemos, qué haces querido, todo bien, un abrazo grandote, cómo andás, tanto tiempo, bien, es verdad, demasiado ya, desde aquel show, en la filarmónica, con la filarmónica, en Mendoza, de Mendoza, Martín, es mi primo, y esperá que voy a acomodar, está la silla hecha mierda, acá se le puse, mi primo es mi asistente personal y stage manager, decir los persas, y bueno, de los piojos, ¿desde qué año? De los piojos, de los piojos, en el escenario del 2003, pero antes hacía alguna que otra cosa, 7 pesos la remera en Atlanta, ¿cómo, cómo? Vendíamos remeras en Atlanta, ¿ah, sí, empezaste vendiendo remeras? Sí, 7 pesos la remera en Atlanta, Increíble. ¿Vos tenés la remera de los piojos de todos los shows? Yo tengo la remera de los piojos de los shows, desde el 2003 hasta el último, todos, con el plus, que los últimos dos años, tengo todas las remeras que usaste, la primera remera que saliste en vivo. Mirá, y... Así que tengo un plus ahí. Che, ¿todas las de piojos o tenés de fútbol también? Se te ponés oscuro y te aclarás, ¿puede ser? Estoy quieto. Ah, sí, no sé, me dio la sensación. Che... Por la luz, capaz. Che, ¿qué...? ¿De fútbol de qué decís? De las que yo usaba de fútbol. Ah, no, 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 solo de piojos, de la gira de piojos, la remera de piojos. Ok. No, las de fútbol tuyas están guardadas. Che, y... Las tengo, pero no son mías. Y después, bueno, o sea, fuiste aprendiendo el oficio, el laburo, y ¿con cuánta gente laburaste? De cero. No, no, pero digo, aparte de los piojos y sirio y los persas. ¿Laburaste con Manu Chao? Sí, con Manu laburo y laburo ahora. Laburé y laburo. Cuando vine a Argentina, laburo. Sí, hago lo mismo que con los persas. Y después, ¿con quién más laburaste? Laburé con la Sole, laburé con los Tequis, laburé con Lali, laburé con la Chilinga, algunos shows de divididos, después hice otros laburos por fuera, o sea, todo eso fue a través de 300, o de algún nexo. Laburé con Pierre, salimos de gira con Rodri y con Pierre. Rodri era asistente de Pierre, ¿no? Sí, creo que fue una de las primeras bandas de 300, Pierre. Y no tenían asistentes, se habían ido los asistentes, quedaba uno solo, el mono creo que era, el pibe y la batería, pero lo único que hacían era la batería. Entonces los violeros no tenían asistentes ni nadie. Salió creo que por 300 el laburé y lo salimos a hacer con Rodri. Un par de giras. Ya dije, Lole, que es stage manager, me dice, Lole dice que cuentes qué haces, pero si ya... Ah, porque quizás la palabra no se conoce, lo que... ¿Qué haces, qué haces? Contá un poco. Bueno, el stage manager es el jefe de escenario, el que... Mi laburo, de verdad, el stage manager en Argentina es diferente a lo que es realmente. En Argentina es el plomo viejo y el que se encarga del escenario. O sea, que el laburo es ese, arranca en la sala, desarmando la sala o un ensayo antes, viendo lo que se va a hacer para un show, y termina volviendo a la sala con todas las cosas. De ahí en adelante, hasta que volvés a la sala, todo lo que pasa con los instrumentos y el escenario es responsabilidad mía y de mis compañeros, asistentes. Más o menos a grandes rasgos es eso, armar, desarmar, asistir al músico, y ser stage manager es, bueno, ser el jefe de escenario, que el escenario funcione para la banda. Los gringos tienen un stage manager y en verdad no asiste a nadie el stage manager. Con el asistón lo vi como muy en vivo, muy bien, estuvo bueno esa experiencia. El tipo nos recibió a nosotros, nos dio el lugar para laburar, para laburar, nos dijo qué hacer, qué no hacer, y nada más. Y después cada uno de ellos tenía sus asistentes. ¿Qué les dijo? Bueno, había cosas que no se podía invadir el escenario, todo era con un tiempo, o sea, de tal hora a tal hora, antes no podía salir del escenario, se podía armar detrás. Después hubo muchas pautas del show en vivo, cosas que no se podían hacer, no podíamos pasar la lengua, no podíamos pasar hacia las derechas, como invadir la escena de ellos. Pero bien, buena onda, el tipo organizaba y hacía que todo funcione. ¿Vos escuchamos los viejos cuando tocamos antes que nos estompe? Sí, claro. Por eso nos dijeron que nos hagamos la lengua. ¿Te acordás que me pidieron ir a la lengua? Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo. Y el último tema te fuiste todo el tema. Seis temas diciéndote que no vayas, venía el flaco y me decía, decíle que no vayas, decíle que no vayas, seis temas. Y el último tema, bueno. Encima el día anterior, al otro día teníamos que volver a tocar. No, no, fue el último día. ¿Estás seguro? ¿No fue que nos querían que toquemos al otro día? No, no, me banqué, me banqué, me banqué hasta el último momento, que sabía que no nos podían cagar. Y en el último tema del último día me mandé. No, no. Ah, no me acordaba. Me acordaba como que fue el día anterior y que estaba todo como raro para tocar al otro día. No, no, no. Che, ¿sabés lo que es? Es la visera. La visera. Ah, porque entra, baja y salgo de la luz. Se ilumina, cuando te da luz, se oscurece. Che, este... Me quedo ahí para arriba. Que flash eso, ¿no? Y para mí tremendo, porque si no me equivoco, lo de los estofos fue en el 2004. Yo entré a laburar en el 2003. Y en mayo del 2003 fue mi primer show en la vieja usina, en Córdoba. Y en diciembre hicimos River. O sea, debuté primera, primera, primerísima. Un momento al otro. Y al otro año los Stone. Una locura. Yo no soy, ni era hiper fanático de los Stone, pero igual te movía a todo. O sea, impresionante. Y sobre todo ver la movida de los tipos de cómo laburábamos. Me acuerdo que para el show de River, no sé si 11 semis bajaron. Vi bajar la batería y bajó todo en un palet, paleteada, armada. Y así la subieron al escenario y se terminó. Adentro de un cubo. O sea, sí, sí, sí. Todo armado. Un ámbil. Todos, los platos, todo. Sí, un ámbil. O sea, como un palet con ámbil para arriba. Y nada, no pusieron ni un palito los tipos. Lo pusieron arriba del escenario y así salió a tocar. Pregunta a la gente qué pasó. Había una lengua para caminar que usaba el escenario. La lengua que se desprendía y que iba hasta el mangrullo. Porque era la sorpresa. Y nos dijeron que no podíamos caminar por ahí. En el último tema del último show yo me mandé. Creo que fue lo único que nos pidieron. Sí, Pocho decía que hubo un gringo que le decía decile que se vaya porque le cortamos el sonido. Y en un momento lo veo a Pocho ahí en la fosa que me miraba y me hacía... Con una cara de desesperado y volví. Pero bueno, me saqué de gusto. Che... No, y estuvo bien igual. Este año también estuvo muy bien y... Bueno, por algo... ¿Te acordás que había una línea marcada? Sí, obvio. Por algo no estuvo en un juego. Obvio. Sí. ¿Te acordás que había una línea marcada? Me preguntaba a uno que cuentes cómo soy. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo cómo es? Qué rara la pregunta. ¿Cómo es? Yo qué sé cómo es. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven todos? Más ahora que haces tres vivos por semana. Y en tu casa. Y empezaste en Margarita con este... Tu primera aproximación a alguna forma artística fue como a Murguero, ¿no? Sí, señor. Que después aparecés bailando como un loco. Martín es el que baila, que ustedes ven que dan todas esas vueltas infernales. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Murga? Y la Murga creo que... Sí, 2001. Los Colgados se fundó en 2001. Yo fui al segundo ensayo a través de un amigo. Ah, cuando arrancaban. Sí, segundo ensayo de la Murga. Los colgados de... Después le terminamos poniendo los colgados de Pompeya. ¿Te acordás que vos me aconsejabas que sean los colgados de algo? De la espuma o de algo. Sí. Bueno, fueron los... Primero fueron los colgados. Y al tiempito terminaron siendo los colgados de Pompeya. Eso en el 2001. Bueno, fui por un amigo y era yo, mi amigo, el director, la mujer del director y un bombista. Éramos cinco o seis. Y después empezamos a llevar gente nosotros. Empezamos a llevar gente, gente, gente. El director era un chiflado. Venía de los chiflados de Boido. De bailar en los chiflados de Boido. Un crack, el pibe, Kevin. Bailaba muy bien. O sea, ceñó él todo. Pero no sabía ni lo que era una murga. O sea, en Mar del Plata había un par de murgas. Eran más murga teatro. No tan murgas porteñas como hay allá. La murga teatro es más murga uruguaya, ¿viste? Más... Leoplatense. La porteña no tiene repique, ponele, es todo bombo. Es como más... Me gusta un poquito más la porteña a mí. No es tan teatral. Bueno, y empezamos. Llevamos a un par, empezamos a bailar. Y el director en la primera... Estuvimos hallando como que te diga, no sé... Dos meses. Yo me volvía... Ensayábamos a siete cuadras de casa en la plaza. Y el flaco nos decía... El pibe tenía todas estas cosas de Buenos Aires que estaban buenísimas. Decía, vos mientras vayas caminando solo podés ir bailando. Porque lo que tiene la murga es que vos vas haciendo paso doble. Y vas avanzando. Porque la marcha avanza. Entonces, mientras vas caminando podés ir ensayando la marcha. Bueno, y así me volví a casa ensayando, bailando. Nos volvíamos, éramos tres. Cuatro a veces. ¿Volvían solos? ¿Y el pibe? ¿Estás caminando? Sí, por la vereda. Por la vereda. No, y sin bombos, sin nada. Que te vejera como... Pero estabas en la tuya. ¿Por Liniers? Sí, o por ahí... Por Liniers. Claro, Liniers. Pero por catorce, en verdad. Porque la plaza es derechito ahí. Cambia de nombre justo. Y volvíamos por catorce por Liniers. Bailando hasta acá. Estás tirando a paso el burgo. Y sí, teníamos 17 años, 16, ¿te imaginas? Volvíamos... Yo había hecho una sombrilla que tenía en casa, la había pintado. A veces nos volvíamos con la sombrilla. De acuerdo. Buena onda. Y el pibe, antes de la primera salida que teníamos, antes de los carnavales, se volvió loco. Y dijo, no lo saco. No lo saco, no lo saco. No sé, se puso caprichoso. No lo saco, no lo saco. ¿Cómo que no lo sacás? Te matamos. ¿Cómo no vamos a ir? Estamos ensayando. Estoy ensayando hace dos meses. No me sacás a bailar. Te reviento. Era como el evento para nosotros. La murga era nueva. Era el primer corso que teníamos. ¿Salía, pero no salían los bailarines? No, que si no sale el director, ¿qué hacés? O sea, vos podés salir a bailar. Claro, no salgo, no lo saco. Vos podés salir igual, pero si salís sin director, es como... No sé. Aunque tengas ensayada la marcha, hay cosas que van pasando... Claro, y van pasando cosas en el momento que vas repitiendo pasos o vas alargando. Te das cuenta que la murga de adelante va muy lerda y tenés que frenarla. Y los matás a los pibes que están bailando. Bueno, y la saqué yo. Agarré y dije, yo la saco. Fue... Yo me sabía la marcha de memoria. Dije, la saco yo. Y bueno, ahí medio empezó la vuelta de la murga. Y salí a bailar en el 2003, en enero, con los pibes. ¿Cuántos eran la murga en ese momento? No, no. Empezamos cinco. Cuando los saqué a bailar, éramos bastantes. Y en un momento pasamos a hacer casi la murga más grande de Mar del Plata. Éramos una bocha. Pero que eran 50. Sí, éramos 50, 60, sí. Nosotros ensayábamos en una plaza que tiene dos manzanas. ¿Vos te convertiste en el director después de eso? Ahí me convertí en el director. Un autónomo. 17. Ah, arrepentí. Antes de empezar a laburar. Había gente más grande en la murga. Sí. Sí, lo que pasa es que también muchos, la mayoría de los más grandes tocaban el bombo. Yo me sabía la marcha de obsesivo que era, o que soy. Me la sabía de memoria, no erraba. Entonces también el director tampoco podía errar, ni te podía equivocar lo que venía después, porque te hacía pifiar a vos, pifiar a toda la murga. Pero nada, y así arrancamos, y ese fue el primer paso al escenario de los piojos. Previamente tuve esto que te decía, las remeras. Me acuerdo en el Luna, en el Luna también vendí remeras, cuando tocó papo. Y Maru me decía, Maru nos pedía que volvamos a ponerle, nos teníamos la lista ahí, nosotros le rendíamos todo a Maru la remera. Teníamos la lista ahí, y ponerle, no sé, la lista, todos sabemos que se modifica, pero tenía 23 temas, y te decía, bueno, mirá, en Te Diría Te Volvés, que es el tema 21. Bueno, te perdías finales, seguramente te perdías, muévelo, seguro, y algún que otro también te perdía. ¿Qué voy a volver? Olvidate. No volvía más, llegaba. Llegaba, terminaba el show, tiraban la puga, tiraban todo, y después llegaba, ¡Buludo, te dije que vuelva a ser el 21, que están todos tus remeras sin meter! Bueno, Maru, no podía salir. Ah, vos estabas entre la gente. Yo estaba en el campo, yo iba al campo. Ahora entiendo, y tenías que volver al puesto de remeras. Sí, el puesto era ambulante el puesto. Entonces, vos vendías ambulante, pero todos teníamos un lugar, ponerle, en el lunar había algunos que hacían las cabeceras, otros que hacían los campos, las puertas, la cuatro, la siete. Igual Maru ya lo sabía, se lo hacía siempre, en la planta se lo hice, se lo hacían siempre. Yo iba a ir a ver el show. Maru es la fan más contradictoria, de ser la fan número uno, pasó a laburar con su banda amada y nunca más había un show. Claro. Terrible. Bueno, yo lo vi, pero nunca más pude verlo de abajo. Claro. Y cambia, ¿no? No, además vos lo estás viendo laburando con la cabeza, en función de si te miro, si no te miro, si te pido algo, si pasa algo en algún lado. Llega un momento que, al principio es difícil, pero después llega un momento que es lo mismo. Yo trabajo a tu derecha, así que mi público está a la derecha. Mi público, el público mío está a la derecha. O sea, llega un momento que es lo mismo, o sea, hay cien, setenta mil, o sea, no es lo mismo, no lo percibís igual, pero digo, para la hora de laburar es lo mismo, porque como es como un eje, o sea, llega a la línea y llega hasta un lugar. Se ven las primeras dos filas y no se ve más nada. Si no tenés que torcer la vista y perdés un montón de presencia del escenario. ¿Cuándo salís a bailar, calentás siempre? Sí, ahora, este último tiempo, ahora estos últimos años es un poco más. Antes no. No, qué hijo de puta. Antes salía derecho. Ahora, cuando arranca el farolito, ahora que es el mix, cuando arranca el farolito estiro un poco. A ver si tenés ahí alguna imagen para mostrar, o algún video a mano. A ver si alguien, si Lole o alguien me puede mandar, o alguien, alguno de los chicos, algún video. No, acá, o sea, no tengo por el, no tengo porque estoy usando el celu, la compu, no tengo la compu. Sí, en vivo hay un par en YouTube. Ah, ¿sí? A ver. Sí, no soy fan de ir, de buscarlo, la verdad. Pero no sabés cómo puede salir, cómo puede aparecer. No, no, no sé. Claro. Balneario de los doctores crotos. Ahí está el video que hablábamos el otro día con el carpo. ¿Lo viste al carpo? Papá Pitufo, impresionante. Impresionante. Yo le digo Gepetto igual, porque tiene un poquito de Gepetto también. Ah, no, no es video, es solo la música. La pica no. Me había olvidado de lo de caminando, de la horcada. ¿De qué? De la horcada de caminando. Yo en verdad no te escucho hacer ningún ruido vos. ¿No? Te veo la cara, te veo la expresión. Uh, estamos haciendo el video. Me doy cuenta porque... De caminando y yo, uno de los personajes que hago me ahorcan. Claro, y tenías... Y me pone el coso y dice, quedate tranquilo que esto... Entonces así quedaba medio trucho. Y dice, no, pará que le voy a cambiar algo. Le cambio algo y me ahorcan... No, es que eso iba a un arnés y la soga iba al cuello. Sí. Y eso tenía una doble soga que se comunicaba en una. Y a vos, lo que te colgaba era el arnés. Y esta soga quedaba casi, casi suelta. Pero lo que pifió fue que vinculó la soga del arnés a la soga de tu cuello. Entonces el punto primero de ahorca fue el de tu cuello y después el arnés. Casi me podrías matar. Sí, el chiste estaba. Che, ojo, eh, que nos caga la carrera todo, que se nos termina la... Y yo en verdad te veo la expresión de la cara que te cambia... Es impresionante. La vez pasada, en ese momento pensaba, ¿no? La gente dice, ahorca y las películas que están así, que se quieren sacar. Yo creo que no debe existir eso. Se te corta la irrigación del cerebro de sangre, te desmayás y te morís. Sí, y a veces como que te rompe, me parece algo del cuello. Y es un crack seco. A veces no, ¿eh? Hay gente que la ahorcaron y está un rato... Pero... Pero si no, es una cosa que está a un toque... No puedo creer. ¿Alguien está filmando ahí en un show? Ah, no, porque es el sol. No, es un solo. Esperá, a ver. Vos vas antes de los solos. Sí. No, esto está filmado por una persona. Un show. No, y de repente se me puso todo negro. Y me sentí... Claro. Que yo pensé que fue eso. Sí, pero yo... No, no, la expresión... Te cambió la expresión al instante. Yo me... Un segundo... Un segundo dije, me la aguanto para que la toma salga bien. Claro. Pero me estaba ahorcando y en un momento se me empezó a... Me empecé a desvanecer. No, no, no. Fue impresionante. Horrible. Y después encima había que seguir filmando. Me quería matar. Y después me pusieron los tiros, los tiros falsos. Sí. Pero en esa no pasaba nada. No, ahora voy a morir acribillado. ¿Cómo es? Ahora que me toca. Esa... Y te salvé la vida en México también. ¿Cómo fue? Esa no te acordás. La que íbamos caminando para... Creo que íbamos para ver la... Quizá la bajada de bandera en la plaza. Sí. Y que escucho un ruido y miro para arriba. ¿No te acordás? No. Y que te manoteo y cae un cascote en la vereda. ¿No te acordás? No me acuerdo, mirá. Tremendo. ¿De qué época? Y eso fue con los piojos. A ver, fue con los piojos... ¿Fue con los piojos? Sí, yo creo que fue con los piojos. No recuerdo si fue el show del Chopo. ¿Te acordás que tocamos en el Chopo primero? Que pensamos que nos iban a matar. Sí. Estaban todos los panks y se volvieron locos. Sí. Y... Sí. A ver. Sí. A ver que si hay un video... Ahí está. Ah, está bien ese. ¿De dónde salió? Es luna, ¿no? Dale, mejor. Buenísimo. Terminaste en el aire. Ahí creo que estás en el aire. Ahora, la vuelta esa que da sobre una mano, esa es buenísima. ¿Esa de dónde la sacaste? Esa. Esa es mía. La verdad, humildemente es mía. No sé, después... Un día en un ensayo de la burga, eso era un paso que en verdad ibas al piso, te tirabas para adelante, y cuando levanté las pernas digo, te puedo ir para atrás. Y la probé. Seguramente la deben hacer miles y no por mí, no porque me pasó lo mismo, pero a mí no me la enseñaron, la saqué de... ¿Eso de Jujuy? ¿Jujuy será eso? Que tiene todo eso de cerros a la derecha. O viejo sí, a ver. Está buena esta foto. Ah, sí, es Jujuy. Y puede ser Jujuy, ¿eh? Puede ser Jujuy. Sí. Ahí te acordás que en un show de los piojos se nos corrió el escenario 80 centímetros. Se corría, ¿no? No te acordás. Ah, bueno, está. Ustedes estaban abajo. Yo estaba subiendo la escalera. Me acuerdo que subí la cara de Oshky y Oshky tenía un cagazo que nunca lo había visto tan blanco. Y se sacaba de correr el escenario 60 centímetros para atrás. Y se sacaba de correr el escenario... Claro, antes no había Fistani. Vincularon el vallado a la gente y la gente lo corrió y el escenario terminó siendo tope contra la pared del fondo. Y laburaste con El Indio, ¿no? ¿También? ¿Con Rodri? Sí. ¿En dónde? Tremendo. Con El Indio... Eso fue en el año sabático que se tomaron los piojos cuando Piti dejó la banda, ¿te acordás? O ahí... Fue después... Dejó después o antes, pero fue ahí, con un año sabático de los piojos. Palenque que laburaba con nosotros, con los piojos, Palenque era... Es así, en un momento, en el laburo de los plomos, de los viejos plomos, como que se dividió. La parte pesada, la que por la cual se llamaban los plomos, empezó a ser gente de carga y descarga. Nosotros decíamos gente de carga y descarga, los pibes de carga y descarga, que todavía siguen laburando. Pero recién como que empezaba, cuando yo... Yo pasé dos años, creo, con los piojos, y recién ahí empezamos a tener gente de carga. Se dividió la gente que recibía los equipos y los cargaba hasta el escenario y después los bajaba y los volvía a subir a los camiones y la gente que laburaba con los músicos arriba del escenario. ¿Eso decís? Sí, y también nos ayudaban a nosotros en las salidas y en las vueltas de los viajes, a bajarlas del camión y a llevarlas a la sala. En la sala. Claro, particularmente en la quinta de los piojos teníamos que acordar la entrada y era tremendo. A veces volvíamos una gira larga, éramos cuatro y era un montón de cosas. Entonces, más que nada, por eso se empezó a hacer. Y había que subir las dos pisos por una escalera. Había que subir las dos pisos y había que cruzarla por la canchita de fútbol, que no era poco, sobre todo cuando llovía. Bueno, cuestión que empezó a laburar gente y entre esa gente empezó a laburar Palenque. Bueno, Palenque terminó ocupando un lugar en los piojos que era el de ese. ¿Te acordás cómo le puso? Dice que pasaba con un pucho y el gordo le decía húmeda. Pasaba con una coca y le decía húmeda. Pará, gordo, vos te ibas a llamar el gordo. El gordo humedad. El gordo humedad. En la puerta del Luna Park. ¿Eh? En la puerta del Luna Park laburaba el gordo humedad. ¿Sabes cómo le dicen a este? El gordo humedad, porque cada vez que pasa le decís húmedad, húmedad, cualquier cosa, pasá con lo que es y te pide algo. Un personaje, Palenco. Bueno, y Pablo terminó laburando con los piojos. Ocupando un lugar en la banda que no era de asistente pero estaba como en ese nexo entre el camión y el escenario. Estaba bien el laburo que hacía y es importante ese laburo. Ahora nosotros tenemos gente así también. Bueno, los piojos se tomó un año sabático y nosotros nos quedamos sin laburar pero con un año sabático y Palenco me dice escúchame, che, sale yo del indio en Tandil. El primero que hizo el indio en Tandil. ¿Quién te hizo? Pero bueno, no, Palenque. Dice, vamos a ir a laburar pero vamos a ir a hacer producción. Joya, le digo, producción, buenísimo. Me imaginé boletería, acomodando tráfico, la entrada de los músicos, camarines. Buenísimo. Dice, está bárbaro. Sí, Pablo, dale, de una. Le digo, junio, tocó el indio, me parece junio, julio. Dice, dale, está buenísimo. Me dice, le voy a decir también a Rodri, le voy a decir a Sequi. Sequi también vino. Bueno, dale. Digo, ¿cómo hacemos? Me dice, no, estate, no recuerdo la fecha que fue, pero ponele, estate el 15 ahí a la mañana, porque yo estaba en Mar de Plata, yo ya estaba viviendo otra vez en Mar de Plata. O sea, a mí Tandil me quedaba mucho más cerca de Mar de Plata que irme a Buenos Aires y irme a Buenos Aires y irme con ellos en el micro. Bueno. Entonces, listo, dale, nos vemos allá a la mañana, 15, buenísimo, buenísimo. Chau, se va, me tomo un bondi, llego, llegué re temprano, porque había el último bondi acá, no sé, no sé, llegué como a las 6 de la mañana, a la terminal. Agarré, me fui caminando para el predio, porque me habían pasado el lugar, llego, me atiende un flaco, hola, ¿cómo andás? Bien, bien, Dice, ¿qué venís a hacer? Digo, no, viste, venía a Canchero, aparte, me iban a andar, no, vengo a hacer producción con los pibes de Buenos Aires, ah, venís a hacer producción, sí. Bueno, tomá, me da un casco y unos bolsegos, ¿un casco y unos bolsegos? ¿para qué iba a hacer producción? Bueno, me quedo charlando con el flaco, así que, llega el micro, con Palenque, baja Rodericequi, bueno, bajan todos los pibes, todos los pibes de carga bajan, qué onda, bueno, me dio los pibes de carga, y baja Rodericequi, me dice, no, no, ¿sabes qué viaje? No te imaginas el viaje que estuviste. Bueno, cuestión que producción era hacer producción, que ahora entiendo lo que es producción, y no es solamente mover las combis, producción era producir, fuimos una semana antes, era armar todo, vallados, ciegos, bajar todos los camiones, armar todo el escenario, un laburo tremendo, pero bueno, yo fui como de producción, y, bueno, empezamos a bajar las cosas, empezamos a laburar, la verdad que laburamos igual, los bancamos igual, hacía un frío impresionante, me acuerdo que había un, unos tachos esos de, de aceite de 20 litros, que prendían fuego para, para paliar un poco el fuego, pero era terrible, pleno invierno, bueno, empezamos a laburar, y había, no era que había pica, pero estaban todos los pibes, que nos venían a llevar a nosotros, en la sala, y entonces, nos tenían a nosotros, todos como los jefecitos, que no éramos así, había buena onda, pero ahí estábamos todos, éramos todos soldados rasos, éramos todos iguales, entonces, ¿sabes qué? Nos entraron a verduguear a todos, porque a mí, a Rodolfo, ya sé que era, eran todos, eran como 30, bueno, seguimos laburando, no sé qué, fue una semana bastante dura, no te voy a mentir, yo he hecho laburos de todo, y fue una semana, tremenda, me acuerdo que un día, tipo, no sé, a mitad de la semana, viene el, el que nos dirigía, y dice, bueno chicos, nosotros hacíamos turnos de 8 de la mañana, a 6 de la tarde, creo, bueno, hoy las últimas 2 horas, van a hacer control, porque ya está empezando a llegar la gente de Buenos Aires, y está empezando a dormir acá, cerca, y no puede, control, ¿te imaginás control? Nos dieron los chalecos, el casco a sec, y le quedaba por acá, así, no se le veían los, el casco a sec, y se le movía, ¿control de qué? Bueno, por suerte no pasó nada, y fue como una anécdota, la de control, y fue unas 2 semanas, hasta que llegó la gente de seguridad, y nada más. Bueno, los días seguían, pintó un partido, porque teníamos, nosotros teníamos una pica, le jugábamos, en la quinta, le jugábamos al fútbol, le jugábamos 3 contra 3, ellos jugaban con los mejores 3, nosotros, yo, Rodríguez, que les ganamos, dicho sea de paso, les ganamos, le ganamos la quinta, y después le jugábamos, le jugábamos, le ganamos la quinta, pero ellos jugaban bien, y metían, le ganamos la quinta, y la revancha, se la jugamos en el Luna Park, porque ellos hacían del local, en el Luna, y en el Luna, nos iban ganando, y, no sé quién llevaba el tiempo, creo que Palenco, aquí faltando nada, se lo empatamos, lo terminamos empatando, así que salimos campeones nosotros, ellos si los ve, te dicen que no, que no ganan, allá en Tandil jugaron, allá en Tandil jugamos, pero jugamos un 8 contra 8, y sabés cómo nos repartieron, nos buscaban a mí, a Rodríguez, a Rodríguez le pegaron una patada atrás, me acuerdo, el mellado, tremenda, salieron, creo que, creo que lo ganamos a veces, pero igual jugábamos, nosotros también jugábamos, con un par que jugaba muy bien también, jugábamos muy claro, durante el show, yo me acuerdo que Rodríguez me contó alguna vez, que era, era, se movía, movía el escenario, ¿no? Del indio. Del indio. Ahí fue. Lo que pasa es que Rodríguez, después Rodríguez empezó a laburar de asistente del indio también, entonces quizás te contaba algo así, yo recuerdo así como una multitud pesada, porque fue un montón de gente, pero no fue lo que pasó a ser después, creo que fueron 60 lucas, o 50 lucas, fue tremendo igual, pero no, pero no fue terrible, lo anecdótico de eso fue que, bueno, estábamos laburando con los pibes a full, habían, teníamos nuestras cositas, ¿no? Existía la cueva, abajo del escenario, medio que todavía nos apanitraban, porque sabían que, dentro de muy poco, se volvía a laburar, los piojos volvían, y algunos eran bichos, ¿viste? eran ché, vengan acá, vengan allá, bueno, y faltando dos días, llegó Flaco Mazzoni, que Flaco laburaba con los piojos todavía, y cuando nos vio a los tres, nos llevó al escenario, yo creo que por onda, y porque también sabía que se olvidaba del escenario, Flaco Mazzoni fue uno de los primeros asistentes de los piojos, era un fan que venía a visitarnos a Miki y a mí, cuando vivíamos en Villa del Parque, y después fue stage, también un tiempo de los piojos, y después pasó a ser el stage, yo creo que sigue siendo, del Indio, y ahora el Centro Cultural Kirchner también, pero ese... Sí, laburó con Torres. Del Indio, y con Diego Torres laburó mucho también. Con Karina, laburó con muchas. Vengan conmigo. ¿Cómo? Los vio ahí, dijo vengan conmigo. Claro, ahí no, yo creo que un poco nos salvó, porque nos vio, y otro poco, siempre se necesita, cuando llega a la banda, se necesita gente de carga en el escenario. Entonces dijo, agarra estos tres, que éramos los tres asistentes de los piojos, o sea, se olvidaba el Flaco. Sí. Pero me acuerdo que nos dijo, pongan cinta de atrás del escenario. Pongan cinta. Faltaba el peaje más. Sí, cinta fluo, el peaje faltaba, no nos queríamos bajar más del escenario. Te imaginás de bajar el camión y a pegar cinta. Claro. Impresional. Otra cosa, le cuento a la gente, otra cosa que lo apasiona a Martín es la pesca. Gran pescador. ¿Pescaste al final un tiburón alguna vez, no? No, no, tiburón no. Tiene unos amigos. No lo hemos agarrado. Se suben al, ¿cómo es? Al, ¿cómo se llama? Mori. Al buggy. Al buggy. Y se va... Al buggy. Para fondear. ¿Eh? Para fondear la línea. Se van nadando 400 metros adentro del mar para pescar tiburón. Claro. Solito va con la tabla y tiran ahí la plomada con el anzuelo, que es una cosa así el anzuelo, ¿no? Sí, o más. O más. Es para que entre un magrú o una lisa, una lisa entera. Van con la lisa que es la carnada sangrando en una mochila en la espalda. En la mochila. Pero, escúchame, ¿eso va alargando sangre en el agua? ¿O lo tiene adentro de una bolsa? No, no, va adentro de una bolsa, ¿no? Porque después llegás adentro y cuando te das vuelta a la mochila se empieza a hacer un bardo. No, tiene que ir suelta. Y ahora, también mucho los... Yo ya estoy también fondeando. Hace mucho no voy a pescar tiburón. Pero ya después de un tiempo empecé a fondear. ¿Te fondear? Sí. ¿Me metaste con la tabla? Sí. ¡Haló! Pero no fondeo más tiburón. Porque no... Porque cambié de... Dejé de ir a pescar tiburón. Se prohibió... ¿Dejaste o te dijo vos? ¿Cómo fue? No, las dos cosas. No, voy a volver, la verdad. Es una pesca bastante complicada. Que te diga que él es el pro. Pablo la tiene re... Tiburcio. Tiburcio. La tiene re clara. Nos llevó a Mar Chiquita a pescar. Igual una tiro de caña. Nada, sacamos. Ni un pique tuvimos. Ni un pique. Nada, no. Tremendo. Y ahora que estás pescando, Lisa, ¿qué pescás? No, ahora estoy pescando... Ahora, particularmente ahora... Vení, gordi, saludá. La que está... ¿Oli? Sí, a full. Hola, te dice el tío. ¿Estás con sueño? Nada, así se cuesta. Nada, se cuesta a las doce. ¿Te largó? Ahora, particularmente ahora... ¿Te largó? Particularmente ahora... Ah, acá también, hace un rato, temporal. Sí. Corvina negra y lenguado, pero ahora en junio es una época de pejerrey, es una época de poco pescado. Igual hay bastante pescado, está haciendo calor. Todavía no hizo el frío de Mar del Plata. Ayer salió en Ojota, ponele. No porque haga calor de Ojota, pero yo estuve en Ojota. ¿Y lo hace que haya más pescado? Sí, la verdad que no sé si es la temperatura o si es este freno que le pegamos al mundo y por eso hay más pescado, pero está habiendo mucho pescado. Nosotros ya podemos pescar. Sí, ¿estás estudiando algo? Sí, estoy estudiando medicina. Muy bien, retomaste. Sí, para el tiempo libre. Nada, tranquilo igual. Está bien. Lo estoy haciendo tranquilo. Buenísimo. Sí, está acá cerquita, está bueno. Por lo menos se mantiene entretenido. Es una cuenta pendiente, pero bueno, vamos a ver, es más de hobby que de otra cosa. Está bien, está bien. Y bueno, pero a veces los hobbies, viste, se transforman en otra cosa con el tiempo. nada mejor que mantener la cabeza ocupada. Sí, obvio, obvio. Pincho, vamos a hacer la trivia. Dale. Vamos a, vos seguro debés saber la mayoría. Participá, no sé, virtualmente. No me dejan. No, claro, no podés, pero más como René, como de Josa, ¿viste? Alejandro, en el truco le decimos René, porque ya hay otros Alejandros. Ah, y bueno, Lole ahí dice que arreglás todo, que sabés arreglar todo, de verdad. Multifacético. Lo heredé del tío Maco. El tío Maco, él es el hijo del tío Maco, que tenemos que hacer otro vivo un día de estos, que estuvo contando historias y que contó algunos chistes. Historia de su vida, si se acuerdan las cartas, cuando tenía que mandar las cartas. Muy gracioso el tío Maco. Che, Tincho, tremendo. Te agradezco la charla. No, a vos. Habrá disfrutado ver el rock desde, o desde atrás, o más exactamente del costado del escenario, ¿no? Desde el costado. Ver un show desde el costado del escenario. Pregunta, ¿en qué parte viví de Mar del Plata? En La Perla. ¿La Perla del Once? Sí. Bueno, te agradezco. Los colgados eran de La Perla. Y ahí te saluda Marianito también. Decirle a Marianito que cuente el final de Prolijito, que no lo contó. Que no lo contó. Se me olvida a veces, Marianito, algunos detalles. Que cuente cuando se tuvo que volver a Buenos Aires de Prolijito. Dale, después le voy a pedir. Te mando un beso enorme, primo. Bueno, otro. Te quiero mucho. Abrazo. Yo también. A vernos pronto. Dale, sí, que ya sé bastante. Hay que salir de gira, ¿eh? Saludos a mano a tus hijas, a todos. Tu viejo. Dale, gracias. Dale. Abrazo, chau, nos vemos. Voy a guardar nuevamente. Y ahora vamos con la trivia, ¿eh? Lo voy a guardar esto y ahí volvemos.